Licenciada, ¿cuándo comienza para ustedes esta fase online? ¿Coincide con la pandemia? Quizás un poco antes, a partir del avance de las tecnologías, digamos, y la distancia que tenemos desde Tierra al Fuego. Muchas pacientes egresaron, tenía pacientes adolescentes, egresaron, se fueron a radicar en otras provincias, entonces continuamos con el abordaje terapéutico, digamos. Así que, y quizás en la pandemia se agudizó más el tema de tener el consultorio y no poder habilitarlo por los protocolos de salud, entonces, bueno, tuvimos como que amoldarnos al uso, digamos, de este nuevo dispositivo terapéutico. ¿Y hoy qué porcentaje de pacientes elige la virtualidad? Quizás en un 80%, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de abordaje tiene sus ventajas. En cuanto, por ejemplo, al manejo de los horarios, el tema de acudir a un consultorio, el tema de la privacidad, por ejemplo, en esto de decir, no me tengo que cruzar, acá estamos en una ciudad muy chica, digamos, me tengo que cruzar con alguien que conozco, en la sala de espera, entonces como que prefiere un abordaje individual, privado, en su domicilio. A veces las terapias se transitan en el vehículo porque justo no puede en su casa, entonces, bueno, se busca implementar otro tipo, digamos, de dispositivos, ¿no? Y según su óptica, ¿tiene los mismos resultados que una terapia cara a cara? Sí, los efectos terapéuticos, depende caso a caso, ¿sí? Si hay una transferencia positiva, hay una confianza de que ese profesional va a ayudarme, me va a ayudar a afrontar, va a brindar un espacio de contención, en esto también hay que ser muy cauteloso, porque por ahí el paciente puede tomar esto virtual como que no me apoya, digamos, ¿no? No me contiene de alguna manera. Así que depende el caso y la transferencia que exista del paciente al profesional. ¿Cómo está hoy, digamos? Hay mucha gente volcándose a la terapia, mucho más que años atrás, ¿cómo lo evalúan con los colegas? Sí, 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 incluso no damos abasto acá, estamos con un grupo de profesionales, en los grupos de WhatsApp, y en esto decidimos como hacernos, digamos, las derivaciones, y no hay turnos, no hay turnos, entonces por ahí muchos colegas tienen amigos en otras provincias, y también se ofrecen esos servicios virtuales. También la orientación vocacional, que acá mucho no se consigue, se hace de manera virtual, digamos, algunas evaluaciones de tipo neuropsicológicas también, tengo entendido, como que bueno, hasta consultas, digamos, de dermatólogos, algunas especialidades que acá no se consiguen, si bien no está, digamos, como que el diagnóstico final, por lo menos un principio de diagnóstico. Por ahí, para terminar, me gustaría decir que cuando elijan a un profesional, digamos, a virtual más que nada, por ahí muchas páginas que ofrecen servicios, y los profesionales no tienen, digamos, la titulación necesaria, ni por supuesto están matriculados, entonces hay un ejercicio ilegal de la profesión. ¿Están notando esto? Estamos notando por ahí que hay mucho dando vuelta, entonces ante la necesidad, peor es el remedio que la enfermedad, digamos, ¿no? Y el paciente no sabe, está en desigualdad, digamos, está en una situación de asimetría. ¿Y qué tengo que preguntar yo, María? ¿La matrícula? La matrícula, el nombre y apellido, entonces el profesional puede recurrir al servicio, al registro nacional de prestadores y saber verdaderamente si ese profesional está matriculado y está encripto, digamos, en ese registro.